Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con drogas en los que no intento incitar a nadie a consumir drogas y en los que solo hablo de mis vivencias. Hoy hablaré de la difenidina y el MXP, y hablo de ambos a la vez porque para mí tienen bastante similitud. También a nivel farmacológico tienen bastante parecido por lo visto. La primera vez que probé el MXP me pareció algo así, me resultó bastante fuerte, y a nivel físico también. Y me gustó, me sentí bastante animado y así, aparte de tener un efecto disociativo bastante fuerte, porque son disociativos ambos. Y sí, produce como muchos otros disociativos, pues cierto tipo de anestesia, y a nivel físico yo me vuelvo generalmente con los disociativos un torpe de cojones. Y para ir al baño voy ahí agarrándome a las paredes, pero bueno, como casi todo el mundo cuando toma de esto. Y bueno, me causó, como todos los disociativos, una dificultad para mear de la hostia, que me causan ganas de mear, pero a veces no tienes nada que mear porque ya has meado. Otras veces tienes ganas de mear porque tienes algo que mear, y no eres capaz de mear. Es una chapa de la hostia. Y por lo visto, con el caso de los disociativos, la mayoría de ellos, si se consumen con frecuencia, pueden dar problemas de cáncer de vejiga o problemas urinarios y así. Pero bueno, no es mi caso, que yo no tomo esto con frecuencia. Me gustó bastante, quise comprar más, y los muyjetas me mandaron difenidina. Por suerte me enteré porque lo que me mandaron lo mandé a analizar. Y les dije, oye mira, que no me habéis mandado esto, y me mandaron otra vez, y me mandaron otra vez algo que mandé a analizar y que ahora también difenidina. Y luego ya pasaron de mi culo, por mucho que me cagé. Bueno, en este caso no sería súper peligroso porque las dosis de ambas cosas son similares. Entonces, bueno, si me hubiera tomado la difenidina igual me pasaba un poquito de lo otro, pero tampoco nada mortífero. Pero a veces la gente que vende estas cosas son así un poco ellos, y hay que tener cuidado. Yo mando todo a analizar por si acaso. Entonces dije, bueno, tengo difenidina. Voy a probar la difenidina. La probé y me gustó mucho la primera vez. Me resultó como muy... Muy clara a nivel mental en relación a cosas como la ketamina o el 2-F-D-C-K, que son como más... Tienen quizás un poder anestésico mayor, te dejan un poco más zumbado, o el pensamiento no es igual de claro. Pero, de alguna manera, yo como este me sentía bastante más lúcido. Aunque yo generalmente con los disociativos me siento bastante lúcido. No como sentándome en sitios como este. Eso no es muy lúcido. Es que había luz aquí y no había luz en la otra habitación. Es que a mí la luz artificial... Hago vídeos con luz artificial muchas veces, pero no me gustan. Bueno, qué hostia. La difenidina me gustó. Algo que me gusta tanto de uno como del otro es que duran bastante. Y... Sobre todo el MXP dura más de 6 horas. O así. Y la difenidina, pues, unas 3-4 horas. Y en comparación con la ketamina, el 2-F-D-C-K y así... Pues... Te da bastante más cancha para... Para levantarte e intentar mear sin que se te baje lo que te acabas de meter, por ejemplo. Y un poco no estar tan pendiente de... Oh, esto se me baja y tengo que tomar más o no voy a tomar más, pero qué pena que se me ha bajado o algo así. Entonces, en ese sentido, muy bien. A mí me gustan las drogas que duran mucho, normalmente. Las prefiero a las drogas que duran poco. Hay gente que dice... Oh, yo he pedido muchas horas, no sé qué, quiero que se me baje. Yo... Eso... No lo conozco muy bien. Con la salvia adivinorum, sí. Que son unos 5 minutos y por mí a veces preferiría que fueran 2. Porque lo paso mal, ya no lo tomo desde hace mucho. La tomé como 6 veces o menos. Y cada vez que la tomaba era porque me olvidaba de lo que había sido la vez anterior, que era bastante terrorífico para mí y para otra gente, ¿no? Pero bueno, es la única droga que a mí me ha sentado así de... La efenidina. Luego la tomé otras veces y... Creo que de las otras veces que la tomé, que igual fueron 4 o 5, no sé. Otra también me sentó así bastante bien, pero otra me sentí bastante triste. Con el MXP algo parecido, pero de... No de estar triste y seguir triste, como me pasa... Como no me suele pasar. Generalmente cuando me drogo me pongo mejor. Sino de estar... No está muy mal. Estar triste. O extremadamente apático. Incapaz de disfrutar de absolutamente nada. Y me pasó con ambas. Con el MXP, con la efenidina. Más incluso con el MXP. No me gustaba la música. Yo generalmente... Antes ponía música cuando tomaba disociativos y así. Pero ya no lo hago. Porque por suerte tengo una habitación en la que hay poquísimo ruido, si acaso algo. O sea, de hecho no hay prácticamente ruidos increíbles. Me despierto por la mañana y no se oye nada, de nada, de nada. O por la noche. Y... Y a veces estoy... He tomado disociativos. Y yo digo ahí un... Porque soy extremadamente sensible a los... A los sonidos. Y yo digo ahí como... Y digo eso es el enchufe de no sé qué. Lo desenchufo. Y digo, ah, por fin. Y digo... Y digo, ¿eso qué coño es? El ordenador. Ah, desenchufo. ¿Y eso qué es? ¿El ordenador desenchufado? Pues vale, apago el ordenador. Y ya desenchufo todo lo que tengo en la habitación. Y ya no se oye nada. Y... Es curioso como estas cosas que... Apago la luz. Y... No se oye nada. Y sin embargo yo... Parece que veo como unas sombras, como unas formas de... De mi habitación. O de cosas que yo me imagino. Y es curioso porque abro los ojos... Y veo exactamente lo mismo que cuando cierro los ojos. Es... Supongo que por una disociación muy... Muy extrema. Y a veces no sé si tengo los ojos abiertos o cerrados. Y... Ah, y eso. Con el MXP y lo otro también. La Definidine a veces. Pues eso es una tristeza. Una apatía tremenda. Y aún así... Me resultan interesantes. Tengo como cierta lucidez. Cierta claridad mental. Y me permite... Bueno, como los disociativos. Pensar sobre las cosas con... Desde un ángulo muy diferente. Menos influenciado por mis... Miedos y mis... Prejuicios. Que todo el mundo los tiene, ¿no? O ideas preconcebidas. O... Relación entre cosas. Esas... Bueno... Relación entre cosas. Quiero decir que cuando piensas en esto lo relacionas con algo de una vivencia tuya. Y con los disociativos a veces eso desaparece. Entonces percibes esto o piensas sobre esto. Y estás aislado o separado de esas experiencias tuyas. Esas vivencias que te hacen... Te hacen... Te condicionan tu percepción de esto que estás pensando. Entonces me han sido igualmente interesantes. A pesar de ser... Así un poco... Fastidiadas a nivel anímico. Pero en ambos casos con la Difenidina y con el MXP. Le saqué provecho en cuanto a que... Tenía ideas que me resultaban interesantes. Y yo siempre tengo la cámara al lado de la mesilla. No para grabarme porque estoy a casi oscura siempre. Sino para grabar la voz. Y... Y entonces se me ocurren cosas. La enciendo y grabo. Que a veces en el proceso de coger la cámara. Por muy simple que sea y todo eso. Ya me olvido lo que iba a decir. O de lo que me estaba pasando por la cabeza. Que a veces me fastidia mucho. Pero bueno. A veces eso. Tengo ideas de... Que digo... Ah, qué idea más interesante. Y digo... Ah, seguro que estoy puesto. Y cuando se me pase esto. Digo... Ah, gilipollez. Menuda tontería. Menuda obviedad. Y sin embargo, ¿no? Muchas veces grabo ahí pequeñas ideas. Y pequeños vídeos diciéndome cosas. Y luego las escucho al día siguiente. O días después. Y lo anoto. Y... Y a veces escribo artículos a raíz de eso. O hago vídeos sobre... Una... Una idea... Que a mí me resulta interesante. Y no se queda meramente en una flipada. De estás puesto y se te va la olla. Entonces, en ese sentido, están interesantes. Pero... Eh... Alguna otra vez que tomé la difenidina no me hizo casi nada. Por cierto, estas cosas tardan muchísimo en subirme. Pero muchísimo en plan... Tres, cuatro horas. Y como la mayoría de los disociativos me hacen casi nada o muy poco, hasta el momento en que fumo cannabis. Cuando fumo cannabis me sube esto con lo otro y... Y ya entro ahí en... En aquello. Eh... Pues bueno, el efecto es disociación, despersonalización, desrealización... Y... Y un poco... Pues separar lo físico de lo... De lo mental y de lo emocional también. He tenido varias veces la sensación de... De morirme. Otras de no saber si estoy vivo o muerto. Otras de creer que estoy muerto. Me importa la mierda, ¿sabes? O sea... Digo yo... Pfff... Eh... La gente tiene miedo a la no existencia y... La verdad es que le tiene miedo porque no la conoce. Porque si la conocieras... Con la la ketamina y con sustancias de estas... A alguna gente le da mucho... Mucho... Eh... Vértigo porque... Porque hostia, le tienen mucho miedo a la muerte. Y a mí como... No me importa demasiado eso. Hay momentos en mi vida en los que me importa más. Y momentos en los que me importa menos y momentos en los que me importa la mierda. Y cuando estoy disociado de encima, pues... Me importa menos todavía. Pero las últimas veces que tome Difenidina no me hizo casi efecto. No sé si es que estaba deteriorada al pasar un tiempo. Pero me extraña. Y... No entiendo muy bien por qué. Porque las primeras eran de la misma... De la misma tirada. Y... Y sin embargo me hizo más efecto. No sé. Y... Y nada. Me dejan un poco zumbado. Como... Eh... Me da un dolor de cabeza de la hostia a veces. Un dolor de cabeza no. Como un mareo de la hostia. Cuando se me va pasando eso. Cuando se me va pasando el efecto. A pesar de esto ser algo que parece como medio casi sueños o tal. Luego cuando se te pasa el efecto. A mí me produce un insomnio de la hostia. Que le pasa a la mayoría de la gente. Pero yo ya no es que tarde en dormirme ahí unas horas. Es que ya no duermo. Esto me lo tomo igual... A las 9 de la noche. Estoy toda la noche pasado. Y luego de madrugada... No duermo. Y ya no duermo todo el día hasta la noche siguiente. Y no tengo nada de sueño. Y no son estimulantes ni nada. Son disociativos. Pero parece que le pasa a más gente. Tengo una visión borrosa de la hostia. Y visión doble. Que me cuesta mucho... Ver cosas. A veces con la cámara me monto un cristo. Que dices... A ver hombre. Que es una puta cámara. Ni que fuera aquí... Algo complicado. Pues sí tío. Nunca entré botón de encendido. Ni nada. Nada. Y es curioso. Porque me gusta. Con los disociativos. Me gusta. Ver fotos. De las que saco yo. Porque generalmente. Estoy muy condicionado. Por los sentimientos. O ideas. Que tengo en relación a la foto. Entonces cuando veo esa foto. Siempre estoy pendiente de. Ah. Aquella esquina que no sé qué. O aquel algo que no sé cuánto. Entonces me pierdo. La totalidad de la foto. Porque me centro mucho en detalles. Y... Y cuando tomo estas cosas. Como no lo identifico con algo que yo he hecho. No lo identifico tanto. Y no lo identifico con los sentimientos o ideas que yo tengo respecto a esa foto. Me da ideas más de plum. Plum. Entonces digo. Plum. Buena composición. Plum. Buena composición. Plum. No me convence. Plum. Y son cosas. Fotos que antes no me llamaban la atención. De repente digo. Hostia. Y fotos que igual me gustaban por detallitos. No sé qué. Digo. Tampoco. Tampoco. Tiene la verdad. Me quedo más con la composición. Y como tengo. Con esto de que hago fotos de reflejos. Eh. Si el agua está en movimiento. Yo cojo y encuadro. Y hago una foto. Y hago otra foto. Y hago otra foto. Con el mismo encuadre. Y salen cosas muy distintas muchas veces. Porque a veces reflejan cosas muy distintas. Depende de cómo se mueva el agua y así. Entonces me vuelvo completamente manjara. Para escoger una foto. Eh. Y decir. Esta es la que voy a subir. Y con esto me ayuda mucho. A distinguir entre 10 fotos que son similares. O 4. O a veces 15. O yo que sé. Mmm. Lo que pasa es que. Es curioso. Porque si estoy tumbado así de lado. En vez de. Porque nuestro cerebro. Como tenemos una percepción horizontal. Normalmente. Cuando nos ponemos así de lado. Si ves la tele. Tú no ves la tele. Y tu cerebro procesa la tele así. Tu cerebro de alguna manera. Reorienta la tele. Y tú aunque estés tumbado. Tienes una percepción horizontal. Pero con esto. Con esto de la disociación. La percepción es directamente lo físico. El ojo recibe luz. Que llega al cerebro. En todos los sentidos. Son como algo muy básico. Y no lo procesa tanto el cerebro. Entonces ves. Así de lado. Y ves las fotos así. Pues así. Y es un poco rollo en ese sentido. Me tengo que poner de otra manera. Yo es que siempre tomo esto tumbado. En cama. Yo solo. Sin que nadie me hable. O sea. Poca gente a mi alrededor. Normalmente. Y cuando tomo eso menos todavía. Y es así como entro en esos estados más profundos. Si te estás moviendo. Si me estoy moviendo. No entro tanto en esos estados. De disociación tan profundos. Y de cosas interesantes. Que me parecen a mí. También me vuelvo un poco más sensible. A veces pongo una película. Rarísimo en mí. Pero ya cuando llevo mucho tiempo con insomnio. Y digo. ¿Qué pasa aquí? Pongo una película. Y cuidadito con la película. Porque me vuelvo más sensible. Que si pasan cosas así. Un poco así. Me cuesta. El otro día. Bueno. Era con otro disociativo. Pero. Me vi una película de Hitchcock. Que yo ni de coña. Sabes. Que tiene un ritmo muy lento. Y no sé qué. Pero también me llamó la atención. El machismo de la época. Que era. Hostia. Que te dé la colega. Un asesino. Que mataba a mujeres. Y la estrangulaba con una corbata. Y decía. Decían a una camarera. Dos que estaban ahí hablando. Te has enterado de esto del asesino. Tienes que tener cuidado. Y la tía me ha enterado de que las viola antes. Y los otros. Sí. Parece que sí. Y dice uno de ellos. Bueno. Es como es reconfortante saber que al menos. Todo tiene su lado bueno. Tomatelea. Tela. Y la tía diciendo. Ay que cosas tienes tú también. Y diciendo. Vaya. En inglés decía. Every cloud has a silver lining. ¿Qué coño quiere decir eso? Quiere decir. No hay mal que por bien no venga. Pero lo tradujeron de la otra manera. Pero vaya. Vaya tela. Pues. Me resultó curiosa. Y me la acabé tragando entera. Porque era estrambótica. Para mi manera de entender. El cine. Pero. Bueno. Que tampoco era muy. Desagradable. La verdad. Las violaciones que a mí me resultan desagradabilísimas. En las películas. No. No me fue lo mismo. Porque aquella era una violación un poco rara. Decías. Aquí no está muy claro. Si la tía quiere follar contigo o no. Bueno. Luego la mató. Eso sí que ella no quería. Estaba clarísimo. Pero bueno. Yo. Yo que estaba hablando de la Difenidine. En el MXP. Me parece. Y. Creo que no tengo mucho más que decir. No creo que lo vuelva a tomar. Creo que no. Creo que no. Porque. Me pone un poco triste. Prefiero otros disociativos. Aunque duren un poco menos. Pero eso de decir. Oye. Yo estaba mejor hace un rato. Y me he tomado esto. Y ahora estoy peor. Pues. Casi que no.